I already know my sister Hace un par de horas, salió a la luz una fotografía en la que aparece el expresidente Enrique Peña Nieto en Madrid, España, acompañado de una atractiva y misteriosa mujer de nombre Tania Ruiz Eichelman, y ahora todos se preguntan quién ella. Ruiz Eichelman es una atractiva modelo de origen potosino, que en el pasado estuvo casada con el empresario Bobby Domínguez. Además de ser modelo Eichelman, es madre de una hermosa niña llamada Carlota, también tiene una fábrica de pulsera, ama el diseño de modas y es aficionada a yoga y pilates. La modelo de 31 años llegó a mencionar que esta oración formaba parte de su guía de vida, todo lo que te dé paz es que vas por buen camino, sin embargo, tras la revelación de quién, su paz ha terminado pues ahora se encuentra en el ojo del huracán al ser señalada como la presunta novia de Peña Nieto. La vida de Tania Ruiz Eichelman en foto su última publicación en Instagram dice, ¡Cuando tus consejos sepan a tequila o mezcal los tomaré! Punto. La hizo el pasado 12 de enero. NL. ¡Suscríbete al canal!